Buenos días, son 5 para las 7 de la mañana y estoy llegando a una clase que parte a las 7 y hoy día tengo un día muy brígido porque estuve con muchos horarios. Ahora terminando esta clase me viene a buscar mi papá, vamos a ir a buscar la caja de las 7 de la mañana, eso nos vamos a poner en la fila para que nos atiendan temprano porque atienden desde las 9, entonces después nos vamos a ir a mi casa, vamos a hacer la clase, después de eso va a ir el jefe a cortarse el pelo, yo a las 12 tengo una hora médica y a las 3 me hacen una entrevista para una página que se llama Plagio, es como un cuestionario corto, igual estoy nerviosa por eso porque se lo han hecho a varias personas como importantes y que como que venden a que ver yo y pues. Entonces, ojalá responder cosas decentes. Estoy esperando una confirmación de una hora a las 3 y media, pero a las 5 y media si atiendo a alguien y a las 7 tengo otra hora médica, así que está cuético, muchas cosas que hacer. Ya llevo llegando, así que nos vemos después, a ver si es que vamos logrando este super itinerario de actividades diarias. Partí bien porque llegué antes que el profesor, así que estoy esperando un poco a ver qué onda, ojalá que haya clases, siempre pienso que se puede cancelar y viene a puro el jefe, bueno igual si viene a puro el jefe sería bueno porque igual tengo que hacer cosas en casa y en no sé en qué momento del día voy a alcanzar a editar el video porque anoche no pude y me quedé dormida. Primera parte de la misión cumplida, ya hice ejercicio, estoy esperando a mi papá mientras juego unas batallas Pokémon y vamos a ir a buscar la caja del SCD. La SCD es la sociedad de derecho de autor y todos los años dan una caja navideña que se agota, entonces vamos a ir como a buscar la nuestra adelantada para asegurarnos que no nos quedemos sin una. Vamos con la caja, está pesada igual, ahí va mi papi con su caja. Primera clase lista con tarea incluida y gatito y ahora a arreglarme. Esta es la bolera de Burger World de Biggie's and Bad Head. Ellos tenían la misma bolera, voy a poner una foto aquí, cuando trabajaron en el lugar de hamburguesas, así que siento como una colega de ellos. Y es muy bacán que esto sea beige y no blanco porque si hubiera sido blanco hubiera sido fatal. Ahora voy a una hora médica que tengo a las 12 y bueno, el jefe me canceló, cosa que me alivianó bastante la tarde y también tengo un espacio libre después de que me vieran entrevistas. Todo se tranquilizó un montón y eso estaba bacán porque no quiero andar corriendo tanto. Ya volví a casa, me fue bien, voy a preparar algo para comer, que va a ser parecido a lo que comí ayer pero vamos a hacer algo extra, observen. Vamos a hacer mayonesa vegana. ¿Qué hay aquí? Esta es aquafaba y es el agüita de estos garbanzos. Toda el agüita la puse acá, le vamos a poner medio limón, sal, pimienta y vamos a ponerle un poco de aceite y vamos a batir con la mini pimer. Así que vamos. Ah, y pasé a comprar pepinillos porque no puedo ir sin pepinillos y los puse en este frasco de la sopa de fork. Acabo de poner los ingredientes y vamos a empezar a batir con la mini pimer. Muy piola. Y después vamos a empezar a echar aceite hasta que se espese. Es harto aceite, para que no se asusten porque yo al principio pensé que era así y no, es mucho más aceite. En realidad queda mucha mayonesa y es demasiado delicioso, así que ¡vamos! Se fijan que ya está más espesa. ¡Tarán! Mayonesa vegana. Es de garbanzos y verdad es de mis mayonesas veganas favoritas, queda tan rica. Y esto lo vamos a usar en el almuerzo de hoy. Y esta es mi comida para hoy que es básicamente lo mismo que ayer, pero en vez de salsa de soya procederemos a poner mi maravillosa mayonesa vegana sobre el arrocito. Esto es casi puro aceite, así que hay que irse con cuidado. Voy a poner esto nomás y ya. Ustedes vieron que no tengo medidas. Esto ya de nuevo es como una copia de mi hermana. Esta receta sin medidas. La otra vez que hice, le puse más limón y quedó más pasada limón. Quedó súper rica pero quedó distinta. Ahora le puse medio limón pequeño y quedó menos pasada limón. Pero queda rico de todas formas. Los ingredientes como vienen entonces son solo eso. El agüita de los garbanzos. Medio limón. Grande o chico dependiendo de si quieren más o menos limón. Sal, pimienta, mini pimer y aceite. Aceite de maravillas y pues porque si le ponen oliva va a quedar pasada oliva. Igual debe quedar rico pero va a quedar distinto. Y voy a almorzar porque tengo hambre. Me arreglé un poco para salir decente y ya vienen a entrevistarme. Qué nervio. Veinte minutos después. Ya me grabaron. Ojalá que haya quedado bien. Esto fue para una cuestión que se llama Cuestionarios Plagio. Y si ponen Cuestionarios Plagio en YouTube les va a salir muchas personas que han hecho este cuestionario. Vino una periodista y se demoró veinte minutos en grabar todo. Así que fue muy rápido. Y ahora tengo libre hasta las cinco y media. Voy a ver si hago mi tarea de armonía. Igual tengo que estudiar porque mañana tengo un ensayo con dulce y agras. Así que voy a hacer esas dos cosas. No, termino el juego de Pokémon. No, ¿por qué? ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Mira tan lindo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Estoy en Providencia. Voy camino al Puestanera. Voy a comprar algunos regalos navideños. Quiero adelantarlos porque mañana igual creo que vamos a venir a comprar regalos navideños. Todavía no estoy muy segura. Entonces quiero ir adelantando ahora que son como las ocho y media y el mall va a estar abierto justo como las diez y media. Entonces, bueno, veo mucha gente yendo. Vamos a atravesar ilegalmente. No morimos. Me está yendo súper bien con las compras. Y estoy atrapando muchos Pokémones. Está bacán. No hay nada más lindo que Pedro de Valdivia en diciembre. Debería ser siempre así. Y siendo las diez de la noche, voy caminando a mi casa en destrucción. Quería tomar un taxi porque he caminado caleta. Pero no pasa ni uno. Así que voy a tener que caminar igual. Voy a aprovechar después Pokémon. Voy a olvidarme que me duelen los pies y los hombres porque voy con bolsa a cada lado. Wow, ¿no cachaba esta onda en la municipalidad? Cuántico. Son las diez y media. Me vine a pie y tengo series ganas de morir. Me duele mucho la espalda. Ya no tengo fuego Pokémon. ¿Qué voy a hacer ahora? Maruchan, dime qué voy a hacer ahora. Bueno, el asunto es que voy a darle comida a los gatos. Voy a tomarme un gran vaso de bebida Sprite. Que es mi bebida favorita. Sprite cero. Cero. Voy a ver Pacto de Sangre. Bojack Horseman. Mientras estudio para mañana. Mañana tengo ensayo con dulce de gras. Y en la noche toca hacer algo muy bacana. Así que estén atentos. Voy a terminar el vlog acá porque de verdad estoy rajan. Y quiero tratar de editar esto ahora. Si les gustó este video denle like. Pueden suscribirse. Pueden compartirlo. Y nos vemos mañana de nuevo. En otro vlogmas. Que estén súper bien. Chau. 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 Gracias por ver el video